¿Qué es la movilidad sostenible y eficiencia energética? Eliminación de residuos de una manera circular y sostenible cuando a lo largo del siglo va incrementándose la población mundial y la parte de esa población que vive en las ciudades. La post-expo será muy útil también. Queremos una post-expo que sirva para la enseñanza, la innovación y el emprendimiento en materia de ciudad sostenible. O sea, la expo serán tres meses, pero la post-expo serán muchos años de que ese espacio tendrá una utilidad en la misma dirección para seguir trabajando. Creemos que hay un destino muy claro. Está cerca de la universidad, cerca del parque tecnológico, cerca de la ciudad, del aeropuerto, muy bien ubicado. Es un espacio no muy amplio, pero podrá tener esa utilidad, no solamente durante la expo, sino a posteriori. Ese es nuestro propósito y seguro que se consigue. Pues la temática es más útil desde el punto de vista de los retos que tiene hoy el planeta y el mundo que las demás, dicho con todo respeto a las demás temáticas y a las demás ciudades. Por supuesto que los temas de la ciudad, del territorio son magníficos, pero esa diferencia en temática es esencial. Luego en ciudad creo que ganamos también, y en país, y en región, ¿no? Pero ya de eso los delegados tendrán que ir diciendo la diplomacia española tiene que moverse, se está moviendo. Tenemos dos embajadores que trabajan muy bien, el señor Escobar, la señora Pedros, y si nos movemos mejor que otros, pues también todo eso ayudará. Bueno, quiero decir que es muy importante hoy día hablar un poco. Vivir con nosotros, si elegís nuestro candidato, a la salida de esta sesión, vamos a ofrecer un pequeño capo, una reproducción de un tableau de la Ronde, y nuestro mayor Francisco Laje. Después de eso, vamos a mostrarles un video de nuestra propia ciudad, una corta performance de música, y, esto es la pregunta clave, la combinación de la tradición y la modernidad, es decir, es una ciudad que se vive en el presente y en el futuro. Una ciudad abierta a la Mediterránea, es una ciudad de la Mediterránea, entonces comprendemos bien los problemas de todos los países de Torreys, la Mediterránea, una ciudad abierta, bien sûr, a la Asía, a todos los pueblos de la Nación, y a todo el mundo para afrontar juntos el gran desafío del crecimiento sustrable. Espero y deseo que recordamos juntos ese bonito camino hacia la esperanza. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!